Con José Tomás Lambert, volvemos a la cancha, solamente a Betemuco por ahora acá en el parquet del Palestino y me acompaña Michael Ernst, jugador de Betemuco. Michael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Retomando de a poco la actividad que ha estado interrumpida. ¿Cómo llega este Betemuco? Lo conversamos con Rodrigo recién, con un jugador nuevo dentro del plantel. Buenas tardes. Hola, buenas. Sí, como dices tú, ha estado bastante interrumpida la cosa. Para nosotros, quizás un poco bueno, partimos con tres derrotas seguidas en casa. Nos faltaba un jugador importante en nuestro equipo. Nos faltaba un jugador en el poste bajo. Ahora con Peter esperamos que la cosa se ve mucho mejor. Hemos adecuado a los sistemas. Así que yo creo que llegamos bien con la experiencia que hemos puesto los mayores para que el equipo se acople. De aquí es un equipo nuevo y tranquilo, tranquilo que estamos haciendo las cosas bien y que el campeonato está recién empezando. Michael, ¿qué autocríticas se han podido hacer durante esta para de un mes con estas cero triunfos y tres derrotas? Y quizás curioso, ¿no? Pero dos de esas derrotas fueron en condición de local donde ustedes la temporada pasada estuvieron bastante bien allá en el gimnasio de la UFRO. Claro, la autocrítica más grande, la poca paciencia que tuvimos para resolver algunas situaciones. Por ejemplo, con Católica llevamos 25 puntos de diferencia y terminamos perdiendo. Como eso estuvo el año pasado, era un equipo diferente. Era un equipo nuevo, contra el extranjero nuevo, un base nuevo. El equipo se está acoplando desde el inicio de la liga. Yo creo que todos los partidos pueden ser para uno o para otro. Ahora que va avanzando un poco más, bueno, después de este receso creo que es como un inicio nuevo. De hecho coinciden con los mismos partidos, Católica y Leones. Así que esperar que sea, como te digo, un nuevo comienzo para nosotros. Con Peter ha cambiado mucho la cosa. Es un jugador de bastante experiencia. Tuvo participación en su selección de su país. Así que esperemos que él venga a aportar su experiencia y nosotros acoplarnos lo más rápido posible para poder que el juego salga mucho más fluido. Bueno, expectativas hay con la presencia de Daniel Peter Pinslow. Dos metros ocho de estatura. Quizás se sale un poco del molde normal de lo que es la estatura de un jugador de la liga, pero que aún no ha visto partidos oficiales. Eso también puede ser tomado como un factor a considerar para hoy día. Solamente entrenamientos con ustedes, no partidos oficiales. Sí, exactamente. La expectativa es tan alta. Bueno, desde el comienzo. Si uno deja de creer en lo que está haciendo, yo creo que pierde todo el sentido. Nosotros seguimos trabajando igual. Se acopló un compañero nuevo nada más. Seguimos trabajando en nuestro sistema. Y como te digo, esperamos que hoy, después de tanto tiempo de receso, salgan las cosas un poco más fluidas y mejorar nuestras falencias defensivas, que también por ahí pasaron grandes pasajes de los partidos y de las derrotas. Así que, como te digo, a tratar de suplir esas falencias que tuvimos y empezar de nuevo con todo. La última, Mike. ¿Cómo pueden suplir esas falencias teniendo en cuenta que la Católica fue un equipo que les remueve 25 puntos abajo en el primer partido de la Liga? Claro. Gran parte pasó por el poste bajo, como te decía. Ahora tenemos un jugador bastante grande que yo creo que nos puede aguantar ahí un poco. Y también fue el primer partido. Los primeros partidos el equipo se venía acomodando. Puede pasar de todo. Yo creo que también pasa por ahí. Y ahora estamos mucho más confiados en lo que estamos haciendo, más seguros, confiando cada vez en nuestros tiros. Como te digo, la experiencia de los extranjeros también nos ha ayudado mucho. Así que, con paciencia, con tranquilidad, un poquito más que antes y a seguir con todo. Mike, te agradezco mucho éxito para hoy día. Muchas gracias. Gracias.